Estos audífonos que ven aquí honestamente me sorprendieron y creo que valen la pena darles una oportunidad si lo que buscan son audífonos con cancelación de ruido, que sean buenos, bonitos y a un precio bastante bueno también. Estos son los Ambit E600 Pro y honestamente a mí personalmente sí me gustaron, por eso también estoy decidiendo hacer este review de estos audífonos porque de verdad me gustó mucho el sonido, me gustó cómo funcionan y creo que sobre todo por el precio valen mucho la pena y aquí les voy a contar el por qué. Primero veamos qué tenemos en el empaque haciendo el unboxing, que honestamente el empaque sí no es del todo bueno, digo tampoco estamos pagando demasiado, el empaque da igual, al final puede ser algo que vamos a llegar a tirar así que no va a haber ningún problema y bueno tenemos todo bastante protegido y bien guardado, tenemos un cable USB-C a USB-A para poder cargarlos fácilmente y qué bueno que es USB-C porque la verdad que es mejor así. También nos incluyen un cable auxiliar a USB-C para poder conectarlos fácilmente de forma alámbrica y tener todavía una mejor calidad de audio y nada malo que tenemos, aparte me gusta que tengamos esta como bolsa super suave tipo piel para guardar aquí todo. Hablemos un poco del diseño y comodidad, la verdad es que como lo dije hace un momento me gustaron, se ven bien, son cómodos a pesar de usarlos por un buen rato, los estoy probando personalmente también en el gimnasio, obviamente en la calle, en cafeterías, uno que otro pequeño en un rato de viajes que también tenía ahí porque normalmente pues yo soy quien maneja, entonces mientras no lo hacía pues también de repente me los ponía para ver qué tal. En cualquier situación fueron cómodos usarlos pero honestamente no tanto en el gimnasio, obvio no están hechos para eso pero igual no sentí tanta incomodidad al usarlos, honestamente no los sentí incómodos, sino que más bien obviamente dependiendo de los ejercicios que hagamos y demás pues pueden llegar a moverse más que en otros ejercicios y así, más bien a eso me refiero pero que sean incómodos o te estorben honestamente no. Están hechos de acero inoxidable, plástico y parte de cuero también en la parte de las almohadillas, además la parte de las almohadillas giran sin problema a todos lados y eso hace que sean aún más cómodos porque prácticamente se mueven a nuestra forma y nuestros movimientos así que muy bien con eso. Respecto al sonido y funcionamiento de los audífonos cuentan con una cancelación de ruido que en este caso cuentan con dos chips independientes para que esto funcione bien y además tenemos hasta cinco micrófonos que nos ayudan todo esto a detectar el audio externo y va a tratar de reducirlo, diría que hasta un 70% y ya por mucho exagerar, 80% y creo que aún así está muy bien. Tienen Bluetooth 5.2, muy buena conexión, no tuve ninguna falla en ningún momento y además contamos con controladores de 40 milímetros el cual nos va a brindar un buen audio, buenos bajos y un volumen bastante decente. Obviamente podremos responder las llamadas con los audífonos, aunque también aún así, digo como en cualquier tipo de audífonos Bluetooth y normalmente de este tipo como tipo de adema, pues el audio nunca es perfecto, pero pues sí es bueno también. En cuanto a la batería, tenemos 80 horas de batería y está muy bien eso, honestamente no me quejo de eso, sin embargo si usamos la cancelación de ruido constantemente podemos llegar hasta 45 horas únicamente, ¿por qué? Porque obviamente esto consume más batería, necesita más energía para que pueda funcionar todo el tiempo. La carga es de casi 2 horas, de llegar del 0 al 100%, pero igual si lo cargamos solo 10 minutos tendríamos 4 horas de uso y no está nada mal. Desde los audífonos tenemos diferentes controles obviamente para encenderlos y conectarnos a algún teléfono o computador o lo que sea, también con ese mismo botón podemos pausar, reproducir toda nuestra música, subir o bajar el volumen, activar o desactivar el modo de cancelación de ruido también y pues también tenemos la entrada USB-C, ya sea para cargarlos o para conectar lo que es el cable auxiliar, que si lo utilizan también se escucha muy muy bien y ligeramente mejor honestamente que en Bluetooth. Y en cuanto a mi experiencia, les voy a ser muy honestos, a mí la verdad me gustó mucho la calidad de audio que ofrece, se escucha todo muy claro, muy nítido, sin embargo, si ya me siguen desde hace tiempo, saben que amo escuchar la música fuerte, no al grado de que lastime y no al grado de que se llegue a distorsionar, para eso también hay que tener buenos audífonos, para que no lastime y mucho menos se distorsione, y estos, a pesar de tener el máximo volumen en el iPhone, no se distorsiona, no lastima, pero no se escucha tan fuerte como tal vez podríamos esperar de los audífonos, por el tamaño tal vez, se escucha bien, se escucha fuerte, tal vez yo también soy algo exigente en eso, pero creo que al final es un volumen muy bueno, igual para que la larga no afecte nuestros oídos, entonces, esa es como que mi única queja, los bajos están muy buenos, al máximo volumen los bajos si se escuchan como que raros, como no reventado, pero es que es complicado explicarles así en un video, algo relacionado a audífonos o audios, porque tendrían que escucharlo para entender en su totalidad, no son perfectos, en audio yo les daría un 7.5, 8 de 10 tal vez, comparándolos con unos AirPods Max, unos Sony por ejemplo, unos Beats que esos tendrían un 9, un 9.5, esos no están mal, y hablando de los AirPods Max y los Beats y los Sony, obviamente esos son audífonos muy caros, que obviamente no todos podemos tener, así que honestamente estos no le piden mucho, la verdad que si me sorprendieron en todo aspecto, yo no esperaba mucho, para ser sincero, y me sorprendieron tanto en audio, en comodidad y en cómo funciona, estos audífonos no solo los utilicé yo, también se los presté a otras personas, para que me dijeran justamente, qué tan cómodos los sentían, qué tal se escuchaban, y todos fueron comentarios positivos, hasta me preguntaban que cuáles eran, que cuánto costaban, porque la verdad, es que son buenos, o sea, honestamente son buenos, así que repito, si les interesa, les voy a dejar abajo el link, por si los quieren adquirir, ya les dije, es complicado hacer review de audífonos, porque simplemente es más confiar en mí, no hay forma de que yo les demuestre, cómo se escuchan, más que si van a una tienda y los ven, o si los compran y los escuchan, pero si ustedes los adquieren, les juro que no se van a arrepentir, honestamente son muy buenos, y si quieren audífonos de este tipo, con cancelación de ruido y demás, pues la verdad, les van a gustar, no mencioné, que tienen transparencia, modo transparencia, porque pues no es muy bueno, esa si no es muy buena, no se compara a lo bueno, que es la cancelación de ruido, tenemos tres modos, el que no es nada, el que es simplemente audífonos y ya, que se filtra un poquito el ruido también, pero si no, pues tampoco se escucha tanto, porque tenemos las almohadillas, y está bastante bien, el híbrido, por así decir, tenemos el modo transparencia, que lo que hace es activar un poquito los micrófonos, para escuchar un poquito más el sonido externo, pero no es tan bueno, por eso incluso no lo mencioné tanto, porque eso sí me decepcionó un poco, sin embargo, no es tan importante honestamente, porque si lo desactivamos, creo que es más que suficiente, y la cancelación de ruido, que sí funciona muy bien. Vuelvo a repetir, link en la descripción, o en el comentario pico también, díganme ustedes que piensan, que audífonos tienen, crees que estos valgan la pena o no, ya lo dije, no se arrepentirían si los piden, porque son buenos, así que, es todo en este video, díganme ustedes que audífonos tienen, si les gustan este tipo de diademas, o si prefieren como tipo Airpods Max, o los Airpods de tercera generación, por ejemplo, saben que siempre leo en los comentarios, y siempre les respondo, así que, no olviden dejar ese bonito like, suscríbanse, es totalmente gratis, se ayuda mucho, y nos vemos hasta el próximo video, bye.